Por fin salió el trailer de la tercera temporada de What If, así que vamos a ver qué hay. Pero antes no se olviden de seguirme o suscribirse a mi canal para no perderse ninguna noticia del mundo geek. En este trailer pudimos ver que habrá un episodio de qué pasaría si Kate Bishop y Shang-Chi fueran cowboys, fueran vaqueros. Yo supongo que todos en este universo van a ser vaqueros, no sé si sea nada más ellos dos, pero pues está bastante interesante y volveremos a ver a Kate Bishop, así que está muy bien. También tenemos un vistazo a Arishem versión What If, así que podremos volver a ver a los Eternals y siento que se conectan con otro episodio. Y es que hay un episodio donde sale Agatha Arnest y aquí sale Kingo, entonces a lo mejor es de qué pasaría si Agatha Arnest conociera a los Eternals o si ella fuera una Eternal o algo así. Ya que como pueden ver se vuelve bastante poderosa. Entonces a lo mejor es de qué pasaría si ella fuera una Eternal o si le robara los poderes a los Eternals. Y siento que está bastante interesante. También habrá un episodio en donde veamos a White Vision, así que pues, digo, está bien, no lo habíamos visto desde el final de WandaVision y tampoco a los Eternals. Vamos a ver a varios personajes que no hemos visto en mucho tiempo, así que me parece bastante bien. Aunque obviamente no se pierde de vista la protagonista que es Captain Carter. A ver, yo no sé por qué hay tanta molestia con Captain Carter, si ha aparecido el mismo número de veces que Iron Man. Pero bueno, hay mucho hate hacia este personaje, no siento que lo merezca. También está Cahordi y Beardy, que es un personaje nuevo de What If, tal como fue Cahordi. Y hablando de personajes que no habíamos visto en mucho tiempo, veremos a Riri Williams, a.k.a. Ironheart, porque obviamente fue el personaje favorito de todos en Black Panther Wakanda Forever. Sin embargo, aquí se convierte en su Peter Iron Man, lo cual, ¿alguien le interesa a Riri Williams? Sean honestos, ¿a alguien le importa este personaje? Quien sí nos importa es Bucky y va a estar en este episodio con un joven Red Guardian. Ya saben que este va a ser uno de mis episodios favoritos porque además sale Goliath nuevamente. Así que este episodio va a ser cine Y también habrá un episodio en el que veremos a Dormammu Aunque no sé por qué en este episodio en lo que se vio en los trailers Salen pues los hechiceros de Kamatash con Valkyrie Supongo que es como del episodio final O sea como que del gran final donde se van a enfrentar a los demás Watchers Así que yo siento que esta temporada va a estar muy muy interesante La temporada 2 me pareció mucho mejor que la primera Y siento que esta va a estar muchísimo mejor Además no sé si recuerden el episodio de los mechas Donde veremos a Sam Wilson ser el líder de los Avengers De hecho hasta va a decir Avengers Assemble Y veremos una mecha de Red Guardian ¡Sí! Y es que en este episodio veremos a Alexei Shostakov y a Melina Puede ser parte de estas mechas Que es como un poco Pacific Rim o Titanes del Pacífico Pero versión Marvel Pero hay una sorpresa bastante grande Y es que tenemos de regreso a Oscar Isaac como Moon Knight Miren nada más que chulada Incluso tiene su propia mecha Moon Knight Aquí está la mecha de Red Guardian Y esta creo que es la de Photon de Maria Rambeau Si es María o es Mónica No es Mónica Rambeau Pero pues tenemos a Moon Knight y esto está bien cool Siento que este episodio también va a ser cine Y ya por último Storm ¿Qué pasaría si Storm fuera digna del Mjolnir? ¿Se han dado cuenta que hasta ahora los X-Men han sido introducidos como en películas Super X O en Proyectos Super X? Porque por ejemplo En The Marvels estuvo Beast En Deadpool y Wolverine Estuvieron Pues estuvo Wolverine Y también Daphne King como la hija de Wolverine Que es Laura Y ahora en What If vamos a tener a Storm Así que los están construyendo poco a poco Pero no sé si vayamos a verlos en live action O hasta después de Secret Wars Pero bueno La verdad es que este trailer muestra bastantes cosas Me parece bastante interesante Se nota que es la culminación de todo lo que pues pasó en la serie Desde el primer capítulo de la primera temporada hasta ahora Y me parece bastante interesante Y es una serie que a mí sí me gusta Y como les digo yo no entiendo el hate hacia Captain Carter Pero bueno Ustedes díganme qué opinan Yo honestamente ya la quiero ver Recuerden que la temporada final de What If se estrena el 22 de diciembre de este año